En estos tiempos difíciles, son momentos para sacar lo mejor de nosotros y descubrir de qué estamos hechos. Y ahora, más que nunca, somos una ventana para que impulses tu negocio. Y con nuestros tips en finanzas, marketing, tributación e innovación, tu emprendimiento será un éxito. Además, conocerás la realidad económica del país y puedas tomar decisiones inteligentes en tu economía familiar. Impacto Económico Guancayo regresa en su novena temporada con novedades y consejos para impulsar tu desarrollo empresarial. Desde este 4 de septiembre a las 6 de la tarde, con la conducción del economista Juan Carlos Espíritu, por Cadena TV en HD y vía nuestra página de Facebook.